Hola, buenos días, profesor, querido. Nos vamos a responder sobre el cuidado del agua. Bueno, nuestro principal cuidado es tener un mensaje de, supuestamente, del año 2070. ¿Lo sabemos? Voy a ver sobre el cuidado del agua. Dice que en el futuro, la mayoría de la gente ya no va a tomar tanta agua, como antes tomaba. Dice que las compañías, en el que viene de dar dinero, van a dar vasos de agua, bebidas de agua. Nosotros tenemos la importancia de cuidar el agua, porque somos jóvenes. Tenemos que dar a los niños, a los que vienen del futuro, el agua que nos dan. Hay muchas casas que cortan el agua tempranamente, en algunos lugares como en el centro. No, cortan el agua y a veces no, 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 no tomamos agua, no tenemos para lavar ni los servicios. Por eso el agua se está acabando muy uniformadamente. Un estudio de la NASA demuestra que los secretos polares se están desvaneciendo en un 2% por día. O sea, el calentamiento global está creciendo grandemente. ¿Por qué? Porque estamos desvaneciendo en el agua. Mucho en África, el agua para conseguir, se consigue, de las heces de los animales, ya que lo experimentan, sale un poco de líquido, agua. La mayoría de las gente de África es bajo de manía o con desgases físicos. Ahora le pasaría la palabra del compañero Chumbes, que está ahí. Buenos días compañeros, buenos días profesores. Es un gusto preguntarme. Hemos hecho una comparación en este cuadro, sobre los residuos comprobantes de mis compañeros Fran, mi persona, Luis, Manuel y Pau. Fran, como podemos ver en el siguiente cuadro, ha conseguido 21 metros cúbicos, y por lo tanto se le cobraría el monto de 21.30. Lo cual equivale al costo de metros cúbicos a 1.0.14. Como sabemos, Fran en su casa vive en cuatro, por lo tanto decimos que es una proporcionidad directa. El compañero Luis, él consume 26 metros cúbicos, por lo tanto se le cobra 7.9.20 soles, y en costos metros cúbicos sería 3.86. Pues en su familia son 7.0.15. En el caso de mi compañero Manuel, el consumo es de 26 metros cúbicos, por lo tanto se le cobra 31.50 soles, y en costos metros cúbicos es 1.11, ya que en su familia son 4. Y para terminar, en este cuadro corporativo, el consumo de su compañero Paul es de 110 metros cúbicos, por lo tanto se le cobra 339.80 soles, y en costos metros cúbicos es de 3.08 soles, ya que en su familia vive 15. En conclusión, decimos que la profundidad en este cuadro corporativo es directa. Gracias. Bueno. Muy bien. Lo que han visto ustedes, en todo el manejo de los recibos que han comparado, han visto ustedes como, es que hay variación en qué? Con los costos. Hay costos que son muy elevados, por ejemplo, dependiendo de cuánto se ha consumido, lo que se ha hecho en las familias. Se ha demostrado de que a más familia, hay mayor consumo. Y si el consumo es más, entonces, ¿qué sucede con el costo? El costo también aumenta. ¿Eso a qué corresponde? ¿A qué tipo de proporcionales ya hemos dividido? Es una proporcional ya directa. Entonces, miren cómo es tan importante, ¿no? Es la información que se nos presenta en los recibos de agua. Así como los recibos de agua, también se pueden analizar los recibos de luz. Ahí mismo también podemos hacer la dilución correspondiente respecto al consumo de energía. Entonces, el tema que hemos trabajado hoy día correspondía a qué? A la proporcionalidad. Hay dos tipos de proporcionalidad. ¿Cuáles son? Directa. En la inversa. En la inversa, si uno aumenta, el otro también aumenta. En la inversa, si uno aumenta, el otro... Dispidilio. Muy bien, muchachos, yo les felicito por estas clases. Muchísimas gracias. 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 Gracias.